Los que no puedan ver, sí. Ya, bacán, verán. Entonces, ya le puse ahorita ya para grabar. Ya caché que sí me están escuchando. Igual, si quieren preguntar algo, levanten la mano, me escriben por chat. Eso. Primero les quiero decir algo ya. Voy a tratar de mostrarles ahorita un tip, algo que les va a ayudar para uno de las preguntas, uno de los problemas que les voy a tomar ya. Entonces, les voy a tomar un problema que esté en el libro de Cuarteroni ya. Y es para que puedan resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios usando el OD23 ya. Entonces, ustedes tienen que preparar el sistema de alguna forma para que cuando le metan al Octave, este con el comando OD23 les compile bien ya. Entonces, quiero poner, dejar claro cómo hacer un ejemplo de eso ya. Si bien es cierto, este, en el capítulo 10 del libro de Cuarteroni, ustedes pueden ver los ya corregidos, ¿no? Ya hechos, es como un solucionario el que tiene ahí, ¿no? El Cuarteroni acerca de todos los otros ejercicios. Ahí están resueltos usando una función, la función function. Y yo les voy a pedir que no usen esa función, sino que lo hagan de otra forma. Eso es lo que les quiero primero ayudar ahorita, ¿ya? Ahora, ya que veo que están bastantes personas, sí podríamos, creo yo, este, votar a qué horas quieren el examen. Es hoy a las 9 o hoy a las 7, díganme más. O propongan otra hora, ¿no? Entonces, ahí veamos las votaciones. Ah, no, mañana no hay chance. Bien, bien, como siempre, bacán. Bacán, entonces, va a ser a las 9, pero cacharán que sí, que sí van a usar unas 3 horas, sí, cachan. Ya, sí, sí van a demorar 3 horas. Pero ya hay full 9, es más que 7, lo siento. ¿Cómo nos jala de 9 a 12? Sí van a jalar, ya. Es que eso, bueno, de 7 a 10, no sé. Pero son solo 3 horas que van a tener de prueba, de examen, perdón. Ah, ya hay bastantes 7 otra vez, a ver. No estoy dando, pero son repetidos, pues. Ajá. Ya a las 7, 7, 10, 7, 10. Futa y full 7 es otra vez. Sí, ya. Ya, entonces. Y ahora, ¿por qué no quieren hacer las 9? Porque piensan que estar en Facebook de 9 a 3 de la mañana es menos cansado que estar haciendo el examen de 9 a 12. Dígan la verdad. Es que lo que no quiero es que después venga alguien y me diga, loco, es que chuta, yo trabajo. Verás, justo. Sí, solo pongan una vez. Bien, gracias. El moderador son 21, 32, 21, 22, 1. Ya. De una, ya a las 9. Yo cacho que por ahí hay alguien que no está silenciado todavía, Michelle. Perdón, creo que eres tú. Bacán. Ya, entonces a las 9. Y ahora, Jefferson, que si puedes a las 9, porque dices que cambias hasta las 10. Y entonces, ¿qué onda? Ya, pues ahorita hice la encuesta y levantaron la mano, así. ¿Cuál es el problema, digamos, real que les impediría tener? Si tienen uno así, bacán. Hay forma de hacer encuestas en Zoom. Bueno, verán. Es que nos vamos a dejar en eso, ¿ya? Entonces, solo ya a las 9 hagamos, ¿ya? Bueno, ya a las 8 si quieren para que puedan dormir. Entonces, a las 8 están, ni ustedes, ni los de las 7, ni los de las 9. Está bien a las 8, entonces. Bacán. Bacán, ya a las 8. Ya, bacán, a las 8. Entonces, ya les voy a mandar el mail confirmatorio a todas las personas que es a las 8. Si no. Bacán, ya. Entonces, ahora la parte de verdad, ya. Entonces, por un lado, les voy a tomar unas preguntas que van a tener que resolver en el aula virtual, que van a ser de opción múltiple. Y esa es la parte conceptual del examen, ya. Y las preguntas conceptuales serán parecidas a las preguntas conceptuales que les he tomado en los cuestionarios. Así que no va a ser mucho más difícil que eso. Si tienen preguntas acerca de esas cuestiones que ya les evalué, o sus preguntas acerca de cualquier cosa de la teoría de ley, los vamos a revisar en este repaso. Cuando ya esté acabando el tiempo, les mando otro enlace, ya. Entonces, con respecto al ejercicio, porque les voy a tomar algunas preguntas de opción múltiple, y van a tener tres problemas para realizar. Y esos tres problemas tienen que mandármelos a mi mail, ya. Entonces, ya, un problema es uno del libro de Cuarterón. Y este problema, no voy a resolver ese, pero voy a resolver una parte que les va a servir, ya. Entonces, supónganse que ustedes tienen este sistema de ecuaciones, ya. O sea, lo que sea el fenómeno que estén analizando, por alguna razón ustedes ya conocen cuál es el sistema de ecuaciones que rige ese fenómeno. Vamos a hablar del movimiento de un objeto, sí. Entonces, digamos que las ecuaciones diferenciales que tienen son estas, ya. Entonces, aquí tienen b sub x, esto va a ser y punto igual a b sub y, y por otro lado tienen el b sub x. Miren, estoy usando el punto para decir derivada con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, cada una de estas x y y son funciones, sí, pero solamente funciones del tiempo, ya. Entonces, derivada ordinaria temporal, ¿no es cierto? Es lo que estoy escribiendo en el lado izquierdo. Y supónganse que en el lado derecho tienen algo como esto, ya, como... Ajá. Ya, así. Y ya les explico qué son estas pendejadas, ya. Este, por ejemplo, aquí por bx, b por b, m, b, y, ya. Tienen ese sistema, ¿sí? Entonces, lo primero que nada es que ustedes sí pueden darse cuenta que el sistema de ecuaciones tiene una forma como esta, ¿no? Como que ustedes tienen un vector al que le están derivando a todo ese vector con respecto al tiempo. Y en el lado derecho tienen una función vectorial. Es decir, una función que recibe vectores como de insumos, ¿no es cierto? De datos de entrada y nos devuelve vectores de datos de salida. Es decir, su ecuación diferencial es como que tuvieran esto. Yo ya les hablé de esto en el video de sistemas de ecuaciones, ya. Y adentro, digamos, bueno, como las posiciones y las velocidades dependen del tiempo, entonces, en este caso, van a tener algo de este estilo, ¿no? Como que el lado derecho, este, fíjense, si bx, b, y, este, 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 v, este, p, todos estuvieran definidos, que en efecto ustedes van a saber cómo, cómo obtener estas bx, b, y, así, ya. O sea, este, si ustedes meten en esta parte de aquí, lo ven como si fuera un campo vectorial. Otra vez esto expliqué ya en uno de los videos, pero lo puedo volver a hacer ya. Solamente que lo que quiero decir es que, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner otro vector, ¿sí? Otro vector cuyos elementos están en esta parte del sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, ese otro vector, no sé, le voy a llamar r, ¿ya? Entonces, ya les voy a explicar bien a qué se refiere este r, ya. Pero esta función es una función vectorial. Entonces, lo primero que nada es que reconocemos que esto de aquí que estoy poniendo es una forma de sintetizar lo siguiente, ya. De que cada una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones que tengo aquí, tiene la primera derivada y solamente la primera derivada, ¿no? Segundas derivadas, este, en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, tienen la primera derivada y en este caso es derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, un requisito es que esté la primera derivada en el lado izquierdo de sus ecuaciones, de su sistema de ecuaciones, ¿sí? Y en el otro lado, este, miren lo que tienen, este, están involucradas, digamos, las velocidades, ¿sí? Y las de x son posiciones, ¿ya? Entonces, pero, ¿a qué me refiero con que todo esto puede ser visto como un campo vectorial, ya? Entonces, para eso, un pequeño paréntesis informativo, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es esto, ya. Supónganse que ustedes tienen una función f, ¿ya? Y ustedes le quieren meter a esta función f de datos de ingreso, este, un vector, un vector que tiene dos elementos, x y y, ya. Y, digamos, el vector que da de resultado, el f es una máquina matemática que recibe vectores, un vector en este caso, en dos dimensiones, es decir, recibe dos números, el número x y el número y, y nos da de resultado, por ejemplo, esto, ¿no? x menos y, y aquí y más 3x, alguna cosa, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que mi maquinita matemática f recibe este par de números y nos devuelve otro par de números, me devuelve este par de números y este par de números de acá, ¿ya? Pero, perdón, me devuelve este, este par de números, quiero decir, este número de aquí y este número de acá. Entonces, hagamos una prueba, ya, ¿qué tal si es que en esta máquina matemática en particular yo quiero ingresar el, el vector x y igual a este 3, 1, ¿sí? Entonces, esto, esto de aquí es como que quiero ingresarle a f, entonces, esta es mi, 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 mi industria matemática f, le meto por aquí los datos de ingreso y quiero saber cuáles me va a dar de salida. Entonces, está fresco saber qué es lo que me va a dar de salida esto, me va a dar f en el vector 3, 1. ¿Por qué? Porque lo que estoy pidiendo es que el x se cambie a 3 y el y se cambie a 1, ¿no es cierto? Y eso significa que también va a pasar lo mismo en el lado derecho. Entonces, yo voy a tener aquí, ¿no? 3, 1, y aquí voy a tener este 1 y aquí 3. Y como ven, f evaluado en 3, 1, nos da un vector que en este caso es el vector 2, 10, ¿no? Sí, ya. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que lo que esta matriz de aquí, perdón, este vector que está aquí, ¿sí? Que inicialmente era así, ¿no? Como x menos y, sí, aquí yo tenía y más 3x. Este vector de aquí nos permite, digamos, ejecutar lo que hace un campo vectorial, es decir, tomar de datos dos números o un vector y dar de resultado dos números o un vector. Entonces, a eso se le llama, digamos, es una función, es un campo vectorial eso, ¿no? Es una función vectorial eso. Entonces, este lado derecho de nuestras ecuaciones diferenciales se van a comportar como ese campo vectorial. Fíjense, aquí tienen un vector y una vez que ustedes conozcan el valor de bx, el de vy, y que sepan qué es esta p, esta p es una función, ¿sí? Y que sepan qué es este v, que también ya les voy a decir qué es. Una vez que conozcan todo eso, entonces, esta máquina matemática recibe estos valores y lo que va a devolver va a ser un vector de cuatro elementos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo tanto de esto? Porque lo que ustedes tienen que poder ingresarle al octav para que usen el ODE23, ¿sí? Es justo este lado matemático, tienen que ingresar esta función, ¿sí? Perdón, esta máquina matemática, esta función que está aquí es la que tienen que programar o ingresar en el octav, ¿bien? Entonces, hasta ahí, antes de que les diga que me hagan preguntas, finalmente, ¿qué es esta p? Ya, esta p es otra función, ¿sí? Esta p de v, que yo le tengo aquí en mi ecuación diferencial, es otra función. Digamos que es la función 3 más v, así, ¿ya? Y digamos que es este v, este v de i. Ese v es el módulo de la velocidad, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo se obtienen los módulos de la velocidad? El módulo de la velocidad es cuán rápido va el móvil, ¿no es cierto? Y eso calculamos elevando al cuadrado cada una de las componentes de la velocidad y sumándolas entre sí, sacando raíz. Es decir, lo que estoy diciendo es que v es el módulo del vector v, ¿sí? Ya. Entonces, esto ya sabemos que es Pitágoras en tres dimensiones, es decir, este número, que es la rapidez, lo obtenemos si sumamos las componentes del vector velocidad elevadas al cuadrado, ¿ya? Bueno, entonces, como en este caso estoy analizando un problema en el plano, solo hay estas dos dimensiones, solo hice en dos dimensiones para facilitar el problema. Entonces, miren, el v es esto y el p de v es esto, ¿sí? Como, supónganse que cojo esto y hago así, ¿ya? Bueno, no girando ya, pero así, ¿ya? Entonces, mientras se movía el marcador, este, la componente, o si le hago de esto, ¿ya? La componente de la velocidad en X y la componente de la velocidad en Y van cambiando. Es decir, en el movimiento la rapidez es variable, ¿sí? No solo el vector velocidad, sino también su módulo es variable. Y además, se tiene que la función p de v es esto, ¿ya? Entonces, estos son lo que en pocas, a breves rasgos, ustedes tendrían como que el sistema de ecuaciones planteado en su problema. Les van a decir que es esto de aquí. Y este, en ese problema es justo el módulo de la velocidad, ¿ya? Entonces, la cosa es cómo ingresan esto en Octave para poder, este, generar, resolver con el O de 23, ¿ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver cómo ingresar esta información en el Octave, ¿ya? Les recomiendo que escriban este sistema, ¿sí? Y escriban qué es el p de v y qué es el v, ¿ya? No sé si están tomando notas o tomen notas de ahí en un cuadernito, hagan eso. Porque el rato que les comparta mi pantalla en Octave no van a, para que puedan seguirme, ¿no? Ya, entonces, mientras hacen eso, pregúntenme cosas. ¿Quieren preguntarme acerca de esto que acabo de explicar? El problema es, tienen este sistema de ecuaciones. Y lo que yo quiero es, este, en pocas, meter esto al Octave para que resuelva la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, lo que les estaba informando inicialmente es que, ¿cuál es el tipo de ecuaciones diferenciales que el O de 23 va a resolver? Va a ser de un tipo en el que, en el lado izquierdo, yo tengo una función derivada una sola vez. Y en el lado derecho, tengo, este, un conjunto de operaciones aplicadas a esa misma función, este, y a otras variables, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si ustedes resolvieran esta ecuación diferencial de aquí, digamos, el, o, y esta de acá, y esta de acá, y esta de acá, es decir, la función X, la función X es la coordenada X de la posición, que a su vez va a depender del tiempo, ¿sí? Entonces, justo el resultado del sistema de ecuaciones diferenciales, lo que les va a dar es la información explícita de cuatro funciones, ¿no es cierto? O sea, si ustedes resolvieran esto analíticamente, lo que tuvieran es la dependencia explícita de X con respecto a T, de Y con respecto a T, de la componente X de la velocidad con respecto a T, y de la componente Y de la velocidad con respecto a T. ¿A qué me refiero con la dependencia explícita de X con respecto a T? A que si ustedes resolvieran este sistema de ecuaciones analíticamente, tendrían algo así, ¿no? Como que X de T es igual a 3T más 2, ya. O sea, tuvieran, a esto me refiero con la dependencia explícita. Entonces, todas estas funciones que tienen la derivada encima, si todas estas funciones son las que van a hacer la solución de nuestro sistema de ecuaciones, y qué significa que tengamos la solución de nuestro sistema de ecuaciones, que tengamos algo de este estilo, ¿ya? Entonces, numéricamente vamos a aproximarnos a tener esta, digamos, función, ¿sí? Como a través de los valores concretos de esta función, ya numéricamente no tenemos esta ecuación, no nos escupe ese resultado, digamos, del computador, pero sí nos da una serie de informaciones que nos permiten dibujar o tener de otra manera dada esta expresión. ¿Cómo? Lo que vamos a tener con nuestros métodos numéricos es, digamos, las imágenes de esta función evaluadas para distintos puntos, ¿ya? O valores cercanos a las imágenes de esta función evaluadas para distintos tiempos. Entonces, con una cantidad suficiente de esos datos, uno ya puede generar una gráfica y extraer de ahí cuál es la expresión matemática que le correspondería a esa gráfica, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que resolvemos este tipo de sistemas de ecuaciones numéricamente, ¿ya? Entonces, ahora sí, pregúntenme, ¿qué de todo lo que dije no me cacharon? Levantarán la mano o escriban nomás en el chat, ¿ya? Bacán, entonces sigo, ¿ya? ¿Sigo nomás? Sí, no, hagan así, sí, sigo, sí. Ya. Bacán, lo del ODE 23 sí voy a repetir, ya ahorita que lo haga concretamente en el octa. Por eso les preguntaba antes de pasar al octa. Entonces, les voy a mostrar en el octa cómo yo implementaría este problema, ¿ya? Entonces, esperen si alguien más me dice, sí, sí, muy bien. Ya, bacán. Ajá, entonces les comparto mi octa. Es este. Ya. Entonces, miren, lo que yo les decía es que el lado derecho del sistema de ecuaciones diferenciales que estaba aquí es lo que yo tengo que programar acá, ¿ya? Entonces, en mi octa, ¿no? Entonces, esta, digamos, primero que nada lo que me gustaría es que noten lo siguiente, ¿ya? Supónganse que yo tengo definida algo así como una función anidada, ¿ya? Supónganse que yo tengo una función, ¿cómo voy a escribir estas funciones de manera manual, ya? Se les llama handle function a la forma o al comando que voy a usar ahorita para programar las funciones, ¿ya? Entonces, supónganse que una de las funciones que tengo es esta función, ¿ya? Me parece que ustedes ya conocen esta forma de escribir las funciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, quiero que mi función f sea x más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo el nombre de la función, pongo el igual, luego pongo el arroba, y luego pongo la variable que nos indicará ahorita qué es el proceso que exige la función a realizarse, ¿ya? Entonces, digamos aquí, digo que es la variable x, ¿por qué esto que es tan evidente? Ya que estoy diciendo ahorita que el x más 1, la x es la variable independiente, ¿por qué estoy tratando de enfatizar o hablar de esto? Estoy tratando de hablar de esto porque ustedes pueden hacer lo siguiente, ya, miren, voy a hacer esto. Voy a decirle r igual a 3, ¿ya? Y le voy a pedir que me dé f de r. Ay, perdón. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles, sí? Miren qué pasa si yo hago, activo esto en mi ventana de comandos, ¿ya? Ay, no, no. Perdón, ¿están viendo mi ventana de comandos? Díganme más. Porque a veces cambio de la de editor del OctaF a la de comandos y a veces no se ve. Bien, 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 bien. Bien, entonces, si ven mi ventana de comandos, dejamos. Este, ya. Entonces, parece que, ya, espérenme un ratitito, ¿sí? Sí. 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 Ya, perdón, no me olvido de ustedes, solamente me fui un ratito. Ya, ya. Entonces, copio la ventana del editor y pongo en la ventana de comando solo para que noten qué es lo que pasa, ya. Entonces, miren, este, ahora que les muestro la ventana del editor, puedo explicar mejor qué es lo que quería decir con respecto a la variable independiente, miren. Yo lo que hago es, digamos, definir mi función f, el x más 1, de esta forma, ¿sí? Entonces, el chiste este es que cuando ustedes quieran a la máquina matemática, súmele 1, porque las funciones son una orden, ¿no? Entonces, la orden aquí es sume 1 al argumento, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta función. Entonces, digamos, en este caso yo no necesito poner aquí, si ven, pongo f paréntesis r, lo que va a hacer es evaluar la función x más 1 en el valor que ponga yo aquí de r. Entonces, lo que quería decirles es que no necesitan usar necesariamente la letra x para ponerla aquí. Si ustedes le ponen aquí, por ejemplo, otra, el rato que van a evaluar la función, lo que va a hacer el octa va a ser asignarle el rol que está teniendo la x en esta función, le asigne ese rol a la r. Y el rol que tenía la x es justo el de ser una variable independiente a la que se le tiene que sumar 1 para que nos dé el resultado. Y eso fue lo que hizo con el valor de r, ¿sí? Entonces, pilas, solamente para que no se aten a tener que usar la letra con la que definen la función el rato que van a evaluar la función. Solo les hacía esa aclaración, ¿ya? Entonces, déjenme ver por acá. Me siguen diciendo cosas en el chat. No, no, ya regresé, Ricardo. Perdón. Ya, lo siento. Este, bacán. Ahora, supónganse que ustedes quieren hacer una función anidada o quieren componer funciones tipo como esto, ya. Supónganse que tienen la función g y la función g le hacemos que sea la función parabólica y a elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí no importa si yo pongo la misma x o otra letra, ya. Porque otra vez va a pasar lo que les mostré hace un momento, ¿no? Que sea donde sea que nosotros a la función g querramos evaluarle después de ya definirla, este, lo que va a hacer es el octa va a asignarle el rol. No es que va a buscar si es que antes está ya escrito una x o no. Lo que ustedes pongan dentro del paréntesis cuando ya está la función definida, eso es lo que, a lo que se le va a designar el rol de la variable independiente, ¿no? Entonces, supónganse que ahorita tengo y, así, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, al cuadrado, ¿ya? Y yo quiero anidar la función. Entonces, ¿a qué me refiero con anidar la función, sí? Les voy a mostrar mi pantalla ahorita, ¿ya? Entonces, la función f de x, según lo que yo estaba escribiendo, es la función x más 1, ¿ya? Y, si no ven bien, esperen ahí. Sí, es fx igual a x más 1, ¿ya? Y la función g de x era la función x al cuadrado. Sí, esto estaba escrito en el ojo, ¿ya? Entonces, miren qué tal si es que ustedes lo que quieren hacer es algo como esto, ya quieren generar una función, digamos, de f mayúscula, que sea igual a que su f de x sea, digamos, por ejemplo, x más 1 más x al cuadrado, ¿ya? Sí. Entonces, lo que digo es, supónganse que tienen esto con esto y quieren generar esta función de aquí, ¿ya? Entonces, una forma de hacerlo es simplemente poniendo aquí, como el g de x es x al cuadrado, yo puedo decir aquí más g de x, ¿sí o qué? Ya. Entonces, lo que estoy diciendo es que, miren, ustedes pueden como en pocas componer funciones, ya, o operar entre funciones usando el octave, ¿ya? Entonces, ¿por qué les sirve eso? Voy ahorita a hacer, digamos, una composición, o en este caso una operación con funciones, ¿sí? Esta suma a la que me refiero. Ya, entonces, tienen eso de ahí, ¿ya? Entonces, supónganse que yo quiero generar una nueva función, digamos, la función z, ¿ya? Este, y yo acá adentro, ¿qué tipo de letras escogen ustedes para ponerle de argumento la que les dé la gana, ya? Este, entonces, supónganse que aquí yo lo que quiero es que, quiero sumar f más g, porque recuerden que f mayúscula es f más g, ¿no? Miren, ¿dónde está? Ah, en mi pantalla de nuevo, ¿dónde está? Y entonces, miren, yo tengo que mi f mayúscula era f minúscula más g minúscula, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo simplemente hacer esto, ¿no? Quiero generar f mayúscula como la suma de f más g, así, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer ahorita en el octave. A ver, por acá me preguntan cosas. ¿Se han equivocado? Perdón, no. Ajá. Ya. Entonces, este, les muestro. Entonces, simplemente lo que yo podría hacer es, por ejemplo, aquí coger y ponerle f, y la pregunta es, ¿cómo sumo ambas, ya? Quiero generar una función z que sea la suma de la función f más la función g. Entonces, la pregunta sería, ¿bastará con qué haga esta vaina? ¿Ya? ¿O qué rayos tengo que poner? Y la cosa es que no basta con poner solo el nombre de la función, sino que tienen que poner la función evaluada en algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, como yo ya estoy diciendo aquí que lo que yo le voy a dar a la máquina matemática z es un valor r. Entonces, el argumento, es decir, todo, perdón, el conjunto de operaciones que corresponden a la orden z, tienen que ser aplicadas al argumento con el que yo defino la función z. Entonces, en este caso no basta poner solo la f, sino que voy a poner aquí el fr, y aquí también fr, así. Y ahí sí ya les va a dar el resultado, ¿ya? Entonces, ¿cuál resultado? Supónganse que ustedes quieren evaluar z en el valor, no sé, pueden ustedes evaluar z en distintos valores. Por ejemplo, dicen el z, quiero evaluarlo en el valor 3, ¿ya? Eso vamos a ver qué nos da de resultado. Entonces, pilas, introducir. Ah, ya. Entonces, sí ven que sí funciona, sí. Si yo hubiera puesto simplemente f más g, no me daba, ¿ya? Entonces, pilas, ese es el truco, ¿ya? Que ustedes del rato que van a como anidar funciones o a sumarlas o a operarlas o a componerlas de alguna manera, no se olviden, no pongan solamente el nombre de la función, sino pongan paréntesis y adentro del paréntesis tiene que estar el argumento. ¿Cuál argumento? El de la función principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no podía yo poner f de r o, perdón, no podía poner f de x y aquí g de x, sino que tengo que poner el argumento de la función principal, ¿ya? Entonces, por eso puse f de r y aquí también g de r, pilas, ¿ya? Entonces, hasta ahí, si tienen alguna pregunta, díganme, ¿ya? Ahora, supónganse que yo no quiero a mi función z evaluarla en esos valores, ¿ya? Sino que quiero, perdón, solo en el valor 3, sino que quiero evaluarla en un conjunto de valores. ¿En cuáles de esos valores que yo, son esos valores que yo quiero evaluarle? Supónganse que quiero evaluarla en estos, ¿ya? Entonces, voy a hacer un vector, por ejemplo, t, que vaya desde 0 hasta 0, no, de 0 en pasos de 0.2 hasta 1, ¿ya? Entonces, yo ya les había mencionado que esta anotación de aquí, ¿qué significa, no? Miren, si yo escribo un vector de esta forma, lo que estoy diciendo es que voy a generar un vector que sea tal que empiece desde el 0 y llegue hasta el 1 y vaya en pasos de 0.2 en 0.2, y así yo obtengo los elementos del vector t. Entonces, miren, si yo le doy enter, ¿no es cierto? En la ventana de comandos lo que hizo fue partir desde el 0, llegó hasta el 1, y avanzó del 0 hasta el 1 en pasos de 0.2 en 0.2 en 0.2, ¿no es cierto, ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo a mi zeta le quiero evaluar en t? Sí puedo, ¿ya? El momento de, miren, como les dije, yo puedo a mi zeta evaluarle, no necesito yo poner aquí r. ¿Dónde yo necesito poner r? Si es que yo ya defino que mi zeta depende del r en esta parte, cuando yo pongo arroba, paréntesis, r, lo que estoy diciéndole o informándole al octav es que el conjunto de operaciones que yo ponga en este lado después del espacio tienen que estar aplicadas sobre el r que yo estoy poniendo aquí. Luego, lo que va a ser el rato que yo le digo al octav z, paréntesis, t, lo que va a hacer es al t, que es este vector que está aquí, asignarle el rol que tenía la r, sí que es ser el rol de la variable independiente, ¿ya? Entonces, bueno, el rato que le doy z de t, ah, que está mal. ¿Por qué me sale mal, ya? Porque, digamos, las operaciones con las que definí f y las operaciones con las que definí g son operaciones que son hechas solamente para un número. Si yo quiero, para un escalar, en contraste a hacer operaciones hechas para un vector, entonces me refiero a lo siguiente. Bueno, ustedes, si tienen cosas que preguntarme, pregúntenme, ya. A lo que me refiero es que cuando ustedes trabajan con vectores, pueden hacer operaciones sobre todos los elementos de los vectores, simplemente poniendo un punto, ¿no? Así, por ejemplo, aquí. Miren, yo lo que quiero es que en mi función g, yo quiero que el argumento sea cual sea, solo que en este caso momentáneamente le estoy llamando al argumento con la letra y, quiero que a eso le eleven al cuadrado. En el caso en el que y no sea un número, sino que sea un vector. Entonces, quiero que a todos los elementos de ese vector los eleve al cuadrado. ¿Cómo hago eso? Entonces, pongo este punto ahí. Entonces, una vez que pongo ese punto ahí, ya, va a estar todo más fresco. Porque ya van a ver ahí si me va a computar. Entonces, el error que me salió fue por eso, ya. Porque yo le estaba, este, ¿qué es? Ah, ya, perdón. Y entonces aquí le voy a pedir z que aplique a t. Y ya. Entonces, como ven, no salió ningún error. ¿Y qué es lo que está haciendo, entonces, al final de cuentas, en todo este proceso de locktap? Entonces, lo que hace es, toma el valor cero, este, y lo mete en la función f. Y este mismo valor cero lo mete en la función g. Y luego lo que hace es sumar esos resultados. Entonces, el valor cero metido a la función f es tomar el valor cero y sumarle uno. Y luego la función g es tomar el cero y elevar al cuadrado, ya. Entonces, este punto que hice aquí, lo que hace es tomar todos los elementos de t, ¿sí? Y, porque al final de cuentas, cuando yo hago que evalúe z en t, entonces, lo que va a hacer es evaluar f en t y g en t. Y el rato que evalúo g en t, entonces, tengo que, a todo este vector, elevarlo al cuadrado. Y eso se traduce en elevar al cuadrado a cada uno de sus elementos, siempre y cuando yo ponga este punto antes del signo de elevar, ¿ya? Bacán. Entonces, eso como, digamos, parte inicial. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es generar una función, en este caso, vectorial, ¿no es cierto? Ya voy a ir al problema que estaba en la pizarra, al problema que está en la pizarra, ¿ya? Entonces, le voy a llamar f minúscula al campo vectorial, es decir, al vector que a su vez es una función que está a la derecha de los signos de igualdad de su sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, me refiero a todo eso que yo encerré en un círculo aquí en la pizarra, ¿ya? Ese vector lo voy a escribir ahorita, ¿no es cierto? Pero ese vector es a la vez una función. Entonces, yo por eso necesito proponerlo como una función, ¿ya? Entonces, en este caso, yo sé que voy a tener que trabajar con intervalos temporales. El rato que ustedes usan el ODE23, tienen que poner ahí de dónde hasta dónde, es parte de la sintaxis del ODE23, indicar desde dónde hasta dónde va el dominio de su variable independiente, de la que es completamente independiente. En este caso, ese es el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la posición X como la posición Y, como la velocidad de X, la velocidad en Y, todas al final de cuentas dependen del tiempo. De hecho, la derivada con respecto a lo que uno está derivando, en este caso, es con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, lo que voy a pedir es que para poder ejecutar esta función, que además es un vector que corresponde al lado derecho de las ecuaciones que tenemos, ¿no es cierto? Este va a necesitar el tiempo y de un vector grande, que yo le voy a llamar el vector R, ¿ya? ¿Qué es lo que va a tener el vector R? Eso es lo que les quiero mostrar, ¿sí? Entonces, primero que nada, cuando yo quiero, miren, generar un vector que a la vez sea una función, entonces lo que yo voy a hacer es ponerle como que esta notación de aquí, que es la notación para generar ordenamientos matemáticos. Dentro de los ordenamientos matemáticos, de estos ordenamientos de números, lo que tenemos es, los casos más usuales son los vectores y las matrices, porque tanto los vectores como las matrices son números ordenados, ¿no es cierto? Y entonces, para introducir esa sintaxis, pongo esto, ¿ya? Y la cosa es que voy a poner un vector que tenga, en este caso, cuatro filas. Entonces, ¿cuáles serían esas cuatro filas, ya? Entonces, lo primero que debería hacer es poner en el numerador, este, perdón, en el numerador, tengo que poner como primer elemento el bx. Si ustedes copiaron el sistema de ecuaciones de aquí, dirían, bueno, aquí debería venir un bx, ¿no es cierto? Y luego dirían, por ejemplo, ya en la segunda fila, yo pongo esta coma para decir que voy a ingresar aquí un elemento en la segunda fila, ¿no es cierto? Yo debería poner b y e, ¿no es cierto? Y ahí en la tercera fila lo que yo debo poner sería menos, y poner aquí un p, y abrir paréntesis y b. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Esa sería la primera intuición que yo tengo de cómo yo podría generar esta función vectorial, ¿no es cierto? Este campo vectorial, perdón. Entonces, aquí me gustaría poner por bx. Sí, entonces, esto sería lo primero que podrían ustedes pensar que yo les estoy mandando a que hagan, ya. Que tengan que poner algo de este estilo. Y irían con una intuición de manera correcta, pero la sintaxis no está completamente correcta, ya. Entonces, de eso es lo que les quiero hablar. Entonces, lo siguiente que pensarían es que lo que tienen que hacer es poner p, b, este, aquí por v, y aquí por este b, y, ¿ya? Esto sería lo primero que pensarían que deberían poner, ¿sí? Pero voy a escribir en la pizarra lo que en efecto se debería poner, ¿ya? Hasta ahí, pregúntenme cosas. Oh, todo bien. Digo, voy a seguir. Ya, entonces, lo que digo es, bueno, como vieron, lo que les mostraba en el octave es una forma inicial que uno puede pensar que es lo que el profesor está pidiendo que hagan, ¿no es cierto? Entonces, lo que les dije es que este es el vector, que a su vez es una función que es lo que le tienen que ingresar al octave, ¿no es cierto? Ya, pero el truco aquí es hacer lo siguiente, ya, antes de pasar acá, es pensar en esto, miren. Yo cuando definí la función en octave, le dije que era una función f, ¿no es cierto? Puse un igual, de ahí puse una arroba, y de ahí estaba el t, y aquí yo puse un r, ¿ya? Este r de aquí que le estoy yo diciendo al octave, no es un r cualquiera, ya, este r es un vector, ¿sí? Y este vector de aquí va a tener en este caso cuatro componentes, ¿sí? Entonces, la primera componente, el octave, le reconoce como r1. En la segunda componente, el octave, le dijera r2, ¿sí? La tercera componente, el octave, le llamaría a través del comando r3. Ustedes ponen r, paréntesis 3, y le sale cuál es el elemento del vector r, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tercer elemento del vector r? Aquí ponrían r4, así, ¿ya? Entonces, este r es como los insumos que ustedes van a necesitar, ¿ya? Entonces, la cosa es que el r1 es lo que para nosotros es la velocidad, ¿sí? Sí, perdón, la posición x. Este r2 sería nuestra coordenada y de la posición, ¿sí? Ahí nos están viendo, perdón. Ya, este de aquí sería la componente x de la velocidad, y este de acá, en cambio, sería la componente y de la velocidad. Ya, entonces, ¿cómo rayos? Ya, bacán, ya, ya le moví, perdón, Luis. Entonces, la cosa es que yo digo, ¿cómo rayos, este, el, se me ocurre hacer esto o por qué, ya? Entonces, primero que nada, ¿de dónde yo saqué un vector x, y, b, x, b, y, ya? ¿De dónde o cómo reconozco que yo debo ponerlos en este orden, por ejemplo, ya? Y no en otro orden, ya. Entonces, la sugerencia está en esto. Ah, ya, es cierto, se acaba la reunión. Gracias, loco. Ya, ya, entonces, les mando un link ahorita mismo, ya, para que, para que se conecten. Ya les vuelvo a mandar un link. Justo ahorita les mando, ya. Entonces, desconecten y vuélvanse a conectar, porfa, pronto, ya. Ya.